Hola, soy Margot Tomeo. Estás en mimododevida.com. El podcast es Mi Modo de Vida Saludable. Una web para aprender a comer sano y sin esfuerzo, para adelgazar de forma diferente y sin contar calorías. Te hablo en este podcast de ejercicios divertidos y recetas fáciles para torpes. Para hacer una vida saludable, busca una actividad que te motive. Camina, nada, yoga, baile y suscríbete al podcast Mi Modo de Vida Saludable. Organiza tus comidas semanales. Te ayudo gracias a los planificadores. Puedes informarte sobre ellos en mimododevida.com. Y ahora vamos a empezar el capítulo de hoy. Los cuatro trucos para acelerar tu metabolismo y perder peso de forma saludable. Los especialistas en nutrición recomiendan seguir una serie de hábitos como realizar ejercicio físico y no saltarse ninguna comida. Este es un artículo que he leído en El Español. Te lo cuento. Es un artículo que escribió Raquel Díaz y te lo voy a leer totalmente literal comentando a lo mejor alguna cosa que yo pueda interpretar distinto que el artículo. Porque me pareció muy interesante saber qué cuatro cosas fundamentales consideran que puede mejorar tu metabolismo para quemar más calorías. Dice el artículo. En primer lugar, habría que comenzar definiendo qué es el metabolismo. Hace referencia a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energía como circulación sanguínea, regulación de la temperatura corporal, respiración, contracción muscular, digestión, funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso y la eliminación de desechos. En definitiva, serían todos los procesos indicados en que la máquina del cuerpo funciona. Es cierto que las calorías están relacionadas con el metabolismo, pero no lo son todo. La nutrición no está bien contemplada. Se habla mucho de calorías y no se habla realmente de nutrición. Por ejemplo, la diferencia entre un trozo de turrón y un puñado de nueces pueden tener las mismas calorías, pero los nutrientes de las nueces el cuerpo los va a absorber y quemar, mientras que los añadidos del turrón, como un azúcar refinado, no. Esto me parece súper importante del artículo. Este es un comentario mío porque es que mucha gente que hace dietas contando calorías a veces cree que metiendo un donut que tiene X calorías puede compensar en vez de comerse pues a lo mejor tres kilos de lechuga. Quiero decir que aún así no sería lo mismo. Que estuvieses consumiendo las mismas calorías es mucho peor como es un donut que los tres kilos de lechuga. Y esto es lo que dice justamente aquí. Y me parece que es muy importante y que mucha gente no lo tiene en cuenta. Sigo leyendo. Parte de las calorías de los alimentos es transformada en energía para el organismo. Pero hay otra que es almacenada para ser utilizada en un futuro. Estas calorías se almacenan en forma de glucógeno, que son la forma principal de almacenamiento de los carbohidratos en el cuerpo y cuya función principal es ser una fuente limitada de energía. También se almacenan como triglicéridos, un tipo de grasa que se encuentra en la sangre. Aunque tienen que mantenerse en su justa medida puesto que un nivel alto de triglicéridos aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas y arteriales. Por eso yo creo, comentario propio, que los triglicéridos tenemos que mantenerlos a raya. Son justamente lo que no queremos tener en exceso. Mientras que actualmente ya se está diciendo que tener colesterol alto no es tan malo como se pensaba, tener los triglicéridos alto sí es bastante perjudicial. Sigo leyendo. Reducir el tejido graso. La intención principal de acelerar el metabolismo o la tasa metabólica basal es reducir el tejido graso consumiendo más energía. Para acelerar el metabolismo se tienen que realizar un conjunto de hábitos y de alimentación y no vale solo con hacer ejercicio. Hay que tener en cuenta que el metabolismo en reposo de cada persona depende también de factores como la altura, la edad, el sexo. Es decir, variables fijas que no pueden modificarse. Aquí también tengo que comentar yo personalmente que esto es uno de los motivos por los que a veces vemos que alguien que come mucho más que nosotros no engorda. Y nos preguntamos, ¿pero cómo es posible que comiendo todo lo que come no engorde? Pues posiblemente esa persona consume mucha más energía por su metabolismo basal o por su metabolismo en general que lo que consumimos nosotros. Si es una persona, por ejemplo, con mucho músculo, pues va a consumir más energía que si es una persona que tiene más grasa que músculo. Y hay muchos factores que influyen en estas cosas, así como la actividad diaria, incluso la manera de funcionar de nuestro organismo. Sigo leyendo. Que ciertos valores no se puedan modificar no es algo negativo sino natural. Se llama homeostasis. Y es la capacidad que tiene el organismo de mantener una condición interna estable compensando los cambios externos. El cuerpo humano mantiene un equilibrio dinámico gracias a varios sistemas de control como la regulación de la temperatura y el balance entre el ácido del cuerpo y la alcalinidad, alimentos inconservantes. Por ejemplo, si el organismo no tuviera esta propiedad, al consumir más energía que la que necesita, subiría la temperatura con el respectivo peligro para la salud, por lo que es imposible consumir más calorías de la que requiere el cuerpo. En concreto, los especialistas recomiendan no saltarse ninguna comida, sobre todo el desayuno. Ya que durante la noche el organismo se ralentiza y comienza a funcionar en el momento en el que se ingiere algo. Un alimento en sí no tiene la habilidad de acelerar el metabolismo, aunque sí existe un conjunto de alimentos que pueden ayudar a que éste se active. Hay que comer alimentos frescos y tener una alimentación muy limpia sin conservantes. El aguacate, los frutos secos o el cacao son buenos aliados. Dentro de lo que ha dicho, no estoy muy de acuerdo con lo de que los especialistas recomiendan no saltarse ninguna comida, sobre todo el desayuno, porque ya sabéis que ahora hay una nueva tendencia que aboga por hacer ayuno intermitente para tener nuestro cuerpo menos inflamado y tener ciertos beneficios que ya se explican en otros artículos que he escrito. Y os voy a dejar los enlaces sobre lo que es el ayuno intermitente y cómo puede beneficiar a tu organismo también. Porque el no saltarse ninguna comida es algo que viene de antes y que creían que era bueno, pero ahora se está demostrando que tener el cuerpo sin digerir alimentos durante varias horas, sobre todo entre 12 y 16 horas, es beneficioso. Sigo leyendo también otra de las cosas que puedes hacer para acelerar el metabolismo y pone que la clave es hacer deporte. Cuidar la alimentación es un extra de la pieza principal en la aceleración del metabolismo, el deporte. Realizar actividad física es realmente lo que va a marcar la diferencia en cuanto a la quema de grasas, ya que con el movimiento las células consumen energía para seguir alimentando la maquinaria del organismo. Los músculos empiezan a consumir glucosa, reduciendo así la concentración inmediata en sangre. Cuando ésta no sea suficiente, el organismo consumirá glúcidos y grasa al entrar en lo que se denomina proceso catabólico, fase en la que se produce la energía necesaria para toda la actividad que tiene lugar en las células. El único activador del metabolismo es la masa muscular. Cuanto más músculo hay, más rápido se activa y más energía se necesita para alimentar ese músculo. Además, aun parando el ejercicio de forma súbita, tras estar un rato realizando una actividad física, el cuerpo continúa un tiempo consumiendo la energía almacenada hasta que vuelve al estado de reposo. Es la adaptación que genera la homeostasis. Como resumen de este artículo, podemos decir que hagas ejercicio enfocado a aumentar tu masa muscular y así podrás tener un metabolismo que consuma más calorías y podrás comer más sin engordar. Para hacer un ejercicio que cree músculo, lo que debes hacer son ejercicios de fuerza más que ejercicios aeróbicos. Los ejercicios aeróbicos lo que hacen es que consumas muchas calorías en el momento en que estás haciendo el ejercicio, pero también esas calorías puede que estén quemando, además de grasa, parte de tu masa muscular porque no tienes suficiente energía a lo mejor en ese momento. Lo importante es que hagas ejercicios de fuerza y que el músculo vaya creciendo poco a poco. Para ello es necesario que empieces cargando pesos que no sean demasiado exigentes para ti e ir aumentando poco a poco los pesos que vas levantando. Te recomiendo que vayas a un gimnasio o que te informes de cómo hacer este tipo de ejercicios para ganar músculo porque no es fácil. Son rutinas que tienen que estar programadas y pensadas para también que puedas desarrollar todos los músculos del cuerpo y que no te enfoques solo pues a lo mejor en la parte superior o en el inferior. Es importante que hagas ejercicios de fuerza. Esto que te quede claro. Por supuesto que hay que hacer también ejercicio aeróbico para mantener la salud cardiovascular, pero con hacer ejercicio aeróbico dos o tres veces a la semana es suficiente. El resto de los días yo haría ejercicios de fuerza. Esto es lo que quería compartir con vosotros hoy. Espero que os haya servido de ayuda y si tenéis alguna duda también os invito a escribirme en www.mimododelida.com e intentaré eso. Hasta aquí mis consejos para hacer vida saludable en este entorno insaludable. Tengo muchos más. A lo mejor tú tienes alguno que te funciona y quieres dejármelo en los comentarios. Te aseguro que será muy bienvenido. Siempre me gusta aprender. Si quieres saber más de cómo yo me las ingenio para comer sano y hacer ejercicio con poco tiempo disponible, te invito a que te suscribas a mi blog www.mimododelida.com Ya sabes, suscríbete al blog o a mi podcast y activa las notificaciones para que te avisen de los nuevos capítulos. Pero hazlo ahora porque después te vas a olvidar. Puedes también dejarme una reseña y algún comentario bonito. Esto es todo por hoy, mis queridos escuchantes. Este podcast ha llegado a su fin. Si quieres ver la versión en vídeo, puedes hacerlo en YouTube, en el canal de Margot Tommy. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por escucharme y hasta luego.